Hola amigos de Vamos Deportes, bienvenidos a nuestros debates semanales aquí en su página favorita con nuestro distanciamiento social, Jesús Rodríguez desde la Ciudad de México, Aldo Medina desde Florida al igual que su servidor Luis Varaldi y aquí con un debate interesante sobre los últimos dos técnicos mundialistas de la selección mexicana, el Piojo Herrera en Brasil 2014 y el Profe Osorio en Rusia 2018 ambos, como ya lo sabemos, como han sido varios de los técnicos desde el 94 solo accedieron a la ronda de octavos de final, pero con este resultado Jesús, te pregunto, ¿con quién de los dos te quedas que hizo un mejor papel dirigiendo a la selección mexicana? Te saludo con todo gusto, me quedo Aldo, también Luis por allá en Florida híjole, ahora sí que es una situación complicada porque creo que son dos directores técnicos que han demostrado su capacidad a lo largo de los años, creo que con mayor éxito en ligas locales Miguel Herrera sobre todo con los campeonatos que ha logrado en América Juan Carlos Osorio, creo que uno de los técnicos más humanistas que a mí me ha tocado conocer estar en el mismo lugar, un excelente ser humano, una excelente persona a mí cada que me brinca el nombre de Juan Carlos Osorio híjole, me genera un tono agridulce en la boca hace unas semanas en Colombia y creo que durante todos estos años después de que Juan Carlos Osorio dejó de ser técnico de la selección vino esa polémica de si hubo incluso un tipo de racismo hacia Juan Carlos Osorio un tipo de xenofobia por parte de la prensa, de los aficionados allá en Colombia andan muy sentiditos con México, nada más les comento porque de la manera en la que se fue, no les gustó, para ellos Juan Carlos Osorio es José Mourinho de acá de Latinoamérica y creo que sin irnos y desviarnos tanto del tema creo que Juan Carlos Osorio en promedio tuvo más victorias dirigió 50 partidos con la selección nacional y tuvo más victorias pero creo que también tuvo descalabros tremendos en esta selección nacional ¿se acuerdan del 7-0? del que culparon tanto a Ochoa de la Copa América Juan Carlos Osorio era el técnico, ¿se acuerdan de aquella eliminación contra Jamaica en Copa Oro? esa copa que todo el mundo decimos, se tiene que ganar, se hizo para que México la gane para que Estados Unidos le compita, no, no la ganamos con Juan Carlos Osorio y quedamos a la mitad, ahí es donde a mí me entra creo que esa cosquilla porque definitivamente Juan Carlos Osorio puede tener grandes números pero en el momento indicado no logró hacerla ¿o será que ese porcentaje efectivo, Aldo, sí le da los blasones para decir que fue mejor que Miguel Herrera? no, 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 para nada, te saludo mi querido Tigre, mi querido Jesús pues mira, yo voy a ser directo, voy a ir al grano, no voy a andar ahí diciendo que si nos odia la de México o en Colombia, si nos aman, yo sé que los mexicanos nos aman y por el chavo del 8, no por Osorio y nada y también, también por una nada más, pero mira, sencillo, para mí mejor técnico de los dos con la selección mexicana, el Piojo Herrera si, el Piojo ganó una copa oro, Osorio no, los dos llegaron octavos de final pero creo que hay formas, en lo particular yo me quedo en calidad de mundiales a mí me gustó mucho cómo jugó México el mundial de Brasil 2014 donde le ganó a Camerún, donde le dio un gran partido a Brasil donde derrotó a la después futura subcampeón a Croacia y después tuvo la lona en las cuerdas a Holanda y dio un gran partidazo en los octavos de final en comparación lo que hizo Osorio, que sí, un gran triunfo ante Alemania después le gana Corea, pero ya lo que hizo contra Suecia y después ni meter las manos ante Brasil en los octavos de final pues a mí me deja un sabor más grato lo que hizo el Piojo Herrera a nivel personal, como tú lo comentabas mi querido Jesús sí, Osorio es un técnico preparado, educado, muy humanista y el Piojo Herrera pues es una persona explosiva y de escándalos ha tenido mucho en su carrera en el fútbol así es que yo me quedo con Piojo mi querido Tigre, ¿tú con quién te quedas? miren, para mí es, estamos analizando algo que no sirve de mucho porque los dos llegaron al mismo resultado al final de cuentas en México solo queremos llegar mínimo a los cuartos de final de un mundial todo lo demás no importa o se critica si no lo logras entonces da lo mismo, pero yo sí, sí hay que analizar las formas y en cuanto a uno o al otro, si queremos repetir un proceso con alguno de los dos podemos decirlo de esa manera yo creo que el Piojo tiene dos ventajas sobre Osorio una, él toma a la selección mexicana en un momento de crisis nunca antes visto estuvo a punto de quedarse fuera del mundial de Brasil y el Piojo viene a rescatar a esta selección así con un repechaje ante una muy débil Nueva Zelanda pero es el Piojo quien se convierte en el salvador de la selección mexicana ese es un punto muy bueno para el Piojo o sea, ni modo, le tocó estar ahí y lo hizo y se acabó es punto para el Piojo y lo otro, que es un punto muy negativo para Osorio Osorio creo que lo vamos a recordar por siempre por el tema de las rotaciones siempre, ¿no? que jugaban todos los jugadores en cualquier posición que de un partido al otro cambiaban los 11 jugadores en el mundial, cuando era su examen final no se, está bien, no hay una razón clara por la cual Osorio repitió alineación en los cuatro partidos obviamente en algunos no, pues ya temas de tarjetas o de lesiones pero la idea era repetir su alineación en cada uno de los partidos que creemos que México vino de más a menos en ese mundial puede ser por cansancio porque el partido contra Alemania es uno de los partidos donde más esfuerzo le hemos visto a cualquier selección mexicana en la historia de cómo jugaron los jugadores se le veían agotados con el objetivo cumplido pero después de hacerlos jugar otra vez 4 o 5 días con la misma energía se les dio en menor energía y el tercer partido todavía peor y ya el partido contra Brasil, cero energía entonces, Osorio creo que no sé si perdió al grupo no sé si las críticas se le metieron en la cabeza y perdió el control o al final estuvo mintiendo todo el proceso eso es lo que me queda negativo de Juan Carlos Osorio llegó a los octavos de final igual que Aguirre, igual que Mesa, igual que La Puente, igual que El Piojo pero igual que Mejía Varón pero lo hizo de otras formas entonces yo creo que por eso me quedo con El Piojo Herrera si tú hoy me dices tienes que repetir uno de los dos procesos con alguno de los dos yo voto por El Piojo Herrera sí, y creo que al final de cuentas si fuera forzoso creo que si fuera forzoso tendrías que elegir a uno pero si no, yo en lo personal no sé me inclinaría por Herrera pero también no es que me encantaría creo que ya los dos tuvieron la oportunidad y es que desde que tengo uso de La Razón el 94 y el 98 fueron los mejores mundiales jugados por México después y mucha gente dirá que aquel 2006 por el partido contra Argentina pero para mí el 2014 es el mundial que puso a México en los primeros planos a muchos de sus jugadores al mismo Miguel Herrera no solamente por sus celebraciones cuando se había escuchado que en Inglaterra estuvieran buscando a un director técnico mexicano pasó con el Piojo Herrera desde Brasil 2014 creo que sí, definitivamente las diferencias son claras ¿se gana? bueno, Miguel Herrera ganó una Copa de Oro pero hasta ahí nada más los dos quedaron al mismo nivel a pesar de que allá en Colombia me endiosen a Juan Carlos Osorio no es un director técnico para selección nacional y eso habrá que entenderlo de manera correcta Miguel Herrera fue fiel a su manera de ser dentro y fuera del campo tanto así que hubiéramos preguntado a Martiñoli esta pregunta hubiera estado bueno a ver qué era lo que nos respondía pero ya creo que la situación es muy clara Juan Carlos Osorio fue mucho bla 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 y Miguel Herrera fue un poco más efectivo también le gustaban mucho los comerciales pero al final de cuentas yo como con ustedes compañeros si hay que elegir a uno me quedo con Miguel Herrera y a Miguel Herrera lo que le falló fue la calma la templanza creo que ya todos estamos claros ¿no? o o o te vas a comprometer mi querido baldito y y por esas novias colombianas vas a darle el voto final a Juan Carlos Osorio o te quedas con la misma no pues mira la verdad que primero que nada un beso a la mujer colombiana que es hermosa y para las mujeres del mundo porque son la que este la que nos dan vida y también aprovecho pues un saludo para el día de las madres que fue ayer pero bueno también mira sencillo mi Jesús uno dijiste que que contestaría Martín Oli ya le han preguntado muchas veces y él con los ojos cerrados se queda como Juan Carlos Osorio por supuesto después de 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 que vivió este con el Pío Herrera obviamente el pecado que que ha caracterizado toda su vida a Miguel Herrera ha sido que es una persona muy explosiva desde que era jugador y después ahora como director técnico y comentando otra cosa mi querido Luis de lo que decías de qué pasó con Juan Carlos Osorio del Mundial de Rusia fue sencillo ya se ha filtrado mucha información de que los jugadores lo sabotearon antes del Mundial le dijeron señor ya estamos hartos cansados de tanto cambio y el acuerdo fue eso el acuerdo fue ese se sentaron jugadores principales de la selección mexicana hablaron con Juan Carlos Osorio y le dijeron aquí queremos ser titulares y fue el pecado porque justamente Juan Carlos Osorio confesó diciendo de que el partido que más estudié no fue el de Alemania fue el de Suiza y el contra contra Suiza y al final pues terminó terminó cayendo por no ser fiel pero por qué porque lo sabotearon se hubiera ido pues si es así es correcto es el director técnico y él tenía la responsabilidad de decir señores ganamos el partido más difícil el que no creían que íbamos a ganar tenemos ahora el grupo en nuestras manos manejemoslo bien ya estamos en segunda fase quiero que mis jugadores estrellas lleguen enteros a la fase de octavos de final no muertos y distraídos ya nos aseguramos un cuarto partido pero quiero que que mis figuras estén enteras ahí si ese es el caso y eso fue lo que pasó rumores habrá en toda la historia pero si eso fue lo que pasó creo que era todavía más me queda Juan Carlos Osorio tenías la oportunidad de cambiar la historia y la desperdiciamos en ese sentido entonces creo que también tiene culpa el técnico por mucho que digamos que lo sabotearon los jugadores al final es el técnico quien decide esa alineación que quedaba que lo echaron después del mundial lo echaron después del mundial igual eso ya estaba definido entonces no sé que ya no es si esto lo hace en la copa oro pues dices no mi sueño es llegar al mundial tengo que quedarme calladito pero ya en el mundial hay que ganar como sea y ahí desperdiciamos otra oportunidad más pero bueno así es la historia del fútbol mexicano dime a lo mejor igual mira han pasado dos años a lo mejor la verdad la vamos a conocer en 48 años por lo mismo que pasó hace un par de años no sé si se acuerdan que el gato Vargas portero del atlas que fue este que jugó los juegos olímpicos del 68 que confesó que todos los jugadores perdieron al propósito la medalla de bronce imagínate y lo confesó 50 años después pues a lo mejor igual Chicharito Hernández Rafa Márquez salen en 48 años y lo confiesan bueno si desperdiciaron y echaron el mundial que se vayan todos ya ni modo no importa nada más entonces Aldo Chucho Luis Varaldi les damos las gracias por seguirnos en estos debates de distanciamiento social aquí en Vamos Deportes y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!